Se fue Ya todo ha terminado Se fue Que solo me dejó Me iré Ya no espero por nada Que amor le ofrezco a otra Si todo se llevó Se fue Buscando otro destino Se fue Alguien se la llevó Y es que Jamás sabía volar Pero ya abrió sus alas Y su vuelo emprendió Que amor daré Si todo se ha llevado Que brindaré Si ni el alma me ha dejado Jamás Volveré a amar A nadie Quedé como un cobarde Llorando por su adiós Yo moriré Aunque ya estaba muerto Moriré Al cruzar Por su desierto Me iré Como un alma perdida Sin la luz de mi vida Que apago con su adiós Por su adiós Por su adiós Buscando otro destino Buscando otro destino Se fue Se fue Alguien se la llevó Y es que Jamás había volado Pero ya abrió sus alas Y su vuelo emprendió Que amor daré Si todo se ha llevado Que brindaré Si ni el alma me ha dejado Jamás Volveré a amar a nadie Quedé como un cobarde Llorando por su adiós Yo moriré Aunque ya estaba muerto Moriré Al cruzar Por su desierto Me iré Como un alma perdida Sin la luz de mi vida Que apago con su adiós